bien pues el día de hoy voy a hacer un review de esta cámara para auto la cual graba en full hd es una cámara de la marca alfa wise modelo g70 y me la ha enviado la empresa Gearbest de la cual dejo los enlaces en la descripción para cualquier persona que quiera adquirirla vamos a ver qué es lo que trae y también vamos a ver qué tal funciona realmente pues es muy compacta vamos a ver qué más trae aquí podemos ver los soportes trae dos tipos uno que es para pegarlo y el otro es por medio de succión vamos a ponerlo de este lado por acá traemos un cable usb y de este lado tenemos el cargador para ponerlo directo al encendidor de cigarrillos vemos que también el conector tiene un puerto usb si queremos conectar otro dispositivo ahí para cargar por acá traemos unas micas por acá tenemos otra otro pad para poder pegar los soportes esta otra mica y por supuesto su manual el cual pues está en el idioma inglés y bueno pues tenemos varios puertos en esta cámara de este lado podemos ver aquí un puerto de salida de audio y vídeo aquí en la parte inferior tenemos un puerto de entrada que es para la tarjeta micro sd la cual soporta una tarjeta de hasta 64 gb de este lado tenemos el puerto micro usb que es para transmisión de datos y también para mantener activa la cámara aquí en la parte inferior tenemos una salida de audio y vídeo que es un puerto hdmi el cual podemos conectar ya sea una televisión o algún monitor en la parte central pues podemos ver un orificio y éste se utiliza para resetear el dispositivo en la parte superior tenemos el botón de encendido y también tenemos un retén aquí vamos a utilizarlo para poner nuestro soporte aquí nada más metemos esto aquí y lo presionamos hacia un lado de esta manera ya queda sujeto de este lado del display tenemos los botones de navegación los cuales son cuatro el primer botón es para entrar al menú los botones centrales que son flecha arriba y flecha abajo es para avanzar o retroceder entre los distintos menús y el botón de la orilla que dice ok es para entrar a cada una de las funciones vamos a quitarle la mica para encender el display de este lado también tenemos una protección en el lente vamos a quitarla no tenemos bien pues vamos a ver las diferentes opciones que tenemos en esta cámara aquí podemos ver resolución esta es para escoger los diferentes tamaños de pantalla después tenemos grabación continua esto es para asignarle tiempos de grabación para hacer mini clips después tenemos la opción de wdr esta opción es para funciones de mejora en la iluminación en los diferentes ambientes ya sea tanto de luz como de sombra después tenemos detección de movimiento esta opción nos sirve sobre todo para es seguridad por ejemplo cuando nuestro auto está estacionado y podemos activar esta opción para que cuando detecte el movimiento este empieza a grabar también podemos usarla por ejemplo si queremos utilizar nuestra cámara como una cámara de seguridad de nuestra casa podemos instalarla por ejemplo en la parte superior de alguna ventana y de esta forma sólo grabará cuando detecte movimiento en el exterior de nuestra casa aquí tenemos la opción de wifi esta opción es para poder conectarnos desde nuestro teléfono móvil a la cámara con la cual vamos a poder manipular o controlar más bien todas las funciones de esta cámara tanto los clips de vídeo y ordenarles queremos que empiece a grabar se detenga o también descargar los clips de vídeo así como verlos en tiempo real y bueno pues habiendo visto esas funciones ahora sí vamos a probarla en el auto y Gracias por ver el video. 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 Gracias.